Para la seguridad de los ciudadanos tasqueños y turistas, se están rehabilitando las videocámaras de seguridad que se encuentran instaladas en puntos estratégicos de esta ciudad. Esta tarea es realizada por la Dirección de Informática, con el apoyo de la Unidad Técnica de Ahorro de Energía, quien les proporciona la unidad móvil con grúa. Este es un mantenimiento programado para conservar el buen funcionamiento de estas cámaras de vigilancia. Que se rehabiliten algunas de las videocámaras que están instaladas dentro de la ciudad para brindar un grado mayor de seguridad a los tasqueños y a nuestros visitantes. Nos está realizando el mantenimiento en todas las áreas de la ciudad de Taxco. Y hemos estado en algunos puntos de la avenida Plateros, lo que es el área de libramiento y lo que es la parte alta por el punto de Casahuates. Nos están rehabilitando algún mantenimiento programado y pues directamente el encargado de esta operación es el área de informática del Ayuntamiento Municipal. La Unidad Técnica de Ahorro de Energía está apoyando con el vehículo tipo grúa con canastilla y brazo hidráulico para realizar estos mantenimientos. Bueno, nosotros en el área de la Unidad Técnica de Ahorro de Energía somos nueve técnicos, dos analistas y una secretaria. en la realización de un proyecto integral de ahorro energético del municipio de Taxco, lo cual nos permitirá ser el primer municipio autosustentable a nivel América Latina. Este proyecto pues estamos realizando y lo está analizando ya muy a profundidad del señor alcalde para poder aplicar en dos vertientes. Uno, realizar el cambio de fuente de luz que tenemos casi 10 mil puntos distribuidos en el municipio para que se instalen fuentes de luz tipo LED y la otra, granjas solares que permitan generar nuestra propia energía y entregar la Comisión Federal mediante un medidor tipo bidireccional. Y pues yo creo que estamos en una situación inmejorable. Estamos tratando de seguir en la dinámica de cumplimiento a las indicaciones de CFE y de la normatividad de acuerdo a la reforma energética. Estas cámaras fueron instaladas en puntos estratégicos abarcando entradas y salidas principales de esta ciudad colonial, otorgando mayor seguridad a toda la ciudadanía.